Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia y Ucrania anuncian investigar la decapacitación de un soldado ucraniano. El Servicio de Seguridad de Ucrania y el Kremlin investigarán un video que muestra la decapitación de un soldado ucraniano vivo, supuestamente a manos de un militar ruso. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció este miércoles la apertura de una investigación para identificar a los autores de la decapitación, supuestamente a manos de un militar ruso de un soldado ucraniano vivo que se ve en un video que habría sido grabado el pasado verano. El video de la decapitación circulaba en redes sociales rusas y fue descubierto por la cadena de televisión CNN junto con otra grabación similar más reciente en el que se aprecian los dos soldados ucranianos decapitados. Ayer apareció un video en una red de los ocupantes rusos que demuestra su naturaleza bestial en el que de forma brutal a un prisionero ucraniano a quien, bueno, esto es grave, dice el servicio secreto ucraniano en una nota oficial publicada en su canal de Telegram. Encontraremos a esos inhumanos, ha declarado el jefe en declaraciones citadas en el comunicado. Mailuk promete hacer todo lo posible por encontrar a los autores del degollamiento y hacerles pagar por lo que han hecho. Kremlin comprobará veracidad. El presidente Zelensky aseguró que la ejecución del soldado no es una casualidad o un episodio aparte. Ya lo han hecho en el pasado, es lo que hicieron en Bucha y miles de otras veces. Todos tienen que reaccionar, todos los líderes, y no esperar que se olvide con el tiempo, aseveró citado por la agencia Unia. También el Kremlin afirmó que el video difundido en redes sociales, en el que se ve supuestamente a los soldados rusos decapitando un militar ucraniano, debe ser verificado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esto es así. Yo creo que prácticamente ninguno de los grandes organismos. El problema aquí fundamental, y un poco también lo comentabas en algunas de las entrevistas que he realizado esta mañana, sobre todo cuando has hablado con el académico, es el tema de la manipulación, ¿no? Porque nosotros al final lo que estamos es intentando determinar si tiene que haber subida, si tiene que haber bajada de tipos, siempre mirando ese objetivo de inflación, ese objetivo de inflación del 2%, que es prácticamente ya una entelequia, pero sobre todo viendo los datos de IPC, el defractor de consumo privado, y una serie de indicadores que es muy posible que no nos sirvan realmente para determinar cuál es la inflación real que hay en una economía, ¿no? En el caso de España es evidente, lo hemos dicho muchas veces, además de la manipulación que ha existido en el Instituto Nacional de Estadística, tenemos el dato fundamental, que es el incremento de la recordación fiscal, que sí que no engaña y que nos muestra que hay una inflación real que se superaría con creces el 10%. Algunos piensan que podría estar más cerca del 20% que el 10%, y entonces en función de eso es muy difícil adoptar conclusiones. Lo que sí que parece evidente es que los bancos centrales van a dejar de subir tipos de interés sin que la inflación real haya no solo tocado techo, sino van a bajar tipos de interés situándolos por debajo de esa inflación, lo cual desde el punto de vista académico es una verdadera aberración. Pero claro, aquí hay varios factores. Uno, como bien dices, esa recesión. Vamos a ver esos beneficios trimestrales en las empresas estadounidenses que van a empezar prácticamente el viernes, empiezan ya a presentarse, si realmente vemos una atonía notable de esos beneficios, como van bajando. Tenemos ya, sobre todo en Estados Unidos, me fijo en Estados Unidos porque al final es el primer país un poco que puede entrar en este contexto, yendo a Europa en el segundo y tercer trimestre, como decía ayer también el informe de Bank Inter, un poco detrás. Tenemos esa atonía en el gasto de los consumidores, que ya se empieza a mostrar. Hay un problema ya de modosidad en tarjetas de crédito. No se está diciendo, pero hay un problema ya de modosidad en tarjetas de crédito. Estamos viendo cómo realmente se está produciendo ese cambio de ciclo. Lo podemos llamar recesión, lo podemos llamar crisis económica. Al final de lo que se trata es un cambio de ciclo económico que tendría que haber llegado a finales de 2019, no llega porque se produce una expansión monetaria y una expansión de liquidez sin precedente en la historia del mundo, en la historia del planeta, con motivo de la pandemia, de todas las modificaciones y de todas las restricciones que se realizaron, tanto en materia económica como también en materia de libertades individuales, y ahora al final vamos a tener que recoger eso que hemos sembrado. La cuestión del hard landing o del soft landing, si se va a producir un aterrizaje suave en un aterrizaje duro, yo creo que también ya está empezando a despejarse. En España, todos los medios económicos citan al FMI para decir que la economía española va a crecer los próximos años, siendo incluso una de las locomotoras europeas, pero están dejando a un lado la principal conclusión del último informe de la institución, y es que ese famoso escenario de aterrizaje suave de la economía europea y norteamericana está descartado, ese hard landing es inevitable. La única duda es la duración, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay mucho debate, no sabemos realmente lo que va a suceder, va a depender en buena medida de lo que hagan los bancos centrales, hay año electoral en Estados Unidos, lo cual también es determinante. El tema de la crisis financiera también yo creo que es importante, he estado escuchando a Alberto Iturralde, coincido muchas veces con él, pero en el caso de la crisis financiera yo sí considero que aquí lo peor no ha pasado ya, en realidad esto no ha hecho nada más que comenzar. Recordemos que en 2007, cuando en España Pedro Solve nos decía que no pasaba nada, que hiciera ocurrir un problema financiero, mientras en Estados Unidos algunos bancos ya empezaban a dar señales de alarma, con una crisis financiera que estalló un año después, realmente, con esa caída de Lehman Brothers, pero ya llevaba gestándose mucho tiempo. Los problemas del sector bancario son estructurales, son endémicos, son telúricos, no se solucionaron en 2008, se taparon de alguna manera, luego posteriormente en 2019 también, y toda crisis económica lleva aparejado un incremento del desempleo, ese incremento del desempleo también ha aparejado un incremento de la morosidad, restricción crediticia y una serie de elementos que evidentemente provocarán crisis financiera. ¿Hasta qué punto será una crisis financiera que provoque un terremoto como el de 2008? Pues eso es lo que nadie sabe realmente y por eso pues aquí hay mucho debate, pero yo creo que sobre la recesión no hay ninguna duda. El dato de hoy de IPC es importante, el dato que sale en Estados Unidos, porque se supone que ya la Reserva Federal nos está diciendo que va a subir un cuarto de punto los tipos de interés en su reunión de mayo y que luego ya en principio se podría parar. Algunos auguran un pivote, es curioso como BlackRock, que lo habéis mencionado también en la intervención de Iturralde, nos decía también hace unas horas que la inflación ha llegado para quedarse, que aunque va a bajar, se va a mantener por encima de los objetivos de inflación de la banca central. Y esta es otra de las claves. Si te fijas, en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, vuelve otra vez a salir del cajón esa idea de que la inflación se va a mantener en los niveles de un 3, un 4% durante varios años y que eso podría ser necesario modificar los objetivos de inflación de la banca central. Yo creo que esto es determinante y creo que ese debate se va a abrir. A lo mejor no en esta reunión, pero sí seguramente a mitad de año y ya a finales prácticamente seguro, José Antonio. Hablamos del FMI, llamad la atención, lo comentábamos también antes con la fotografía de China buscando algo más en América Latina, en Latinoamérica de lo que tenía, cómo el FMI está empezando ya una pugna importante con China como prestamista global, perdiendo tanto FMI y la dupla, FMI y Banco Mundial, parte de territorios con China, que se está convirtiendo en ese gran prestamista, sobre todo para gobiernos, sobre todo para grandes planes de infraestructuras. Se ha publicado un reportaje en la web político en el que hablaba de esto ayer, un reportaje bastante extenso y bastante interesante, donde se dan algunas claves sobre esto, que algunos también venimos apuntando ya desde hace tiempo. Hay una cuestión muy relevante con el FMI. Hoy la institución organiza una mesa redonda con miembros del Banco Mundial en la que dicen querer analizar la situación de los países que tienen problemas para hacer frente a su deuda soberana. Recordemos que la subida de tipos de interés de la Reserva Federal ha presionado en buena medida a muchos países, algunos emergentes y otros no tan emergentes, sino países que ya tenían problemas económicos, pero que cuando al final Estados Unidos sube tipo de interés hace más caro el dólar y al hacer más caro el dólar evidentemente provoca problemas en el resto del mundo. Esto lo había analizado ya Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la responsable de política económica en muchas ocasiones. Es algo que ha estado siempre sobre la mesa y ha sido una de las cuestiones que siempre se le han achacado un poco a la Reserva Federal. Le han dicho, oiga, dejen de subir tipos de interés porque aunque puedan estar controlando una cierta situación de inflación, lo que pueden hacer es generar quiebras de países a lo largo y ancho del planeta. Esto, que puede parecer loable, incluso positivo, que se sienten en el Fondo Monetario del Banco Mundial a ver cómo pueden solucionarlo, esto esconde otra pata de esa guerra que mantiene Estados Unidos con China, porque la idea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es culpar al gigante asiático de los problemas de enduramiento de varios países que han llegado a acuerdos de infraestructuras con China. Y aquí tenemos otra vez ese movimiento importante porque culpan al régimen de Xi Jinping de estrangular a estos países en lugar de condonarles la deuda. No me digas que no es un gran ejercicio de hipocresía que el Fondo Monetario y el Banco Mundial culpe a su adversario de unas prácticas que justo han sido la esencia de ese colonialismo económico anglosajontra a la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y su compañero de viaje, el Banco Mundial, entidades supranacionales que con la excusa de ayudar a países con problemas actúan como verdaderos colonizadores y como verdaderos destructores. Esto es como el caballo de Atila que por donde pasan no vuelve a crecer la hierba. Ambas instituciones son fruto de los acuerdos de Bretton Woods que sentaron las bases del sistema económico hasta que Nixon acabó con el patrón dólar-oro a principios de los años 70, el pasado siglo. Y con la excusa de luchar contra el proteccionismo, fíjate cuál es la clave, estos acuerdos sentaron las bases para que la globalización posterior dejara a un lado la libertad de mercado, a pesar de la buena prensa que tienen estos acuerdos, son infames, yo los sigo defendiendo, porque son políticas económicas que acabaron en la ratonera de los años 70 con inflación, nos suena, con recesión, nos suena, con el fin de lo poco que quedaba de un sistema monetario libre, ahora en lugar del fin del patrón dólar-oro lo que vamos a tener es el nacimiento de las divisas digitales de Banca Central, se alumbró el fraudulento sistema actual que ahora está dando sus últimos coletazos basado en el dinero-papel sin respaldo, el dinero-deuda que es el verdadero ídolo de barro de esa eudocracia, ¿no?, en la que vivimos. Entonces hay que entender que el Fondo Monetario y el Banco Mundial no son grandes instituciones financieras, son estructuras creadas para subyugar países, prestan dinero para ganar más dinero, un dinero que en último término sale de los bolsillos de los contribuyentes para acabar en las cuentas corrientes de los directivos de multinacionales cercanos a la órbita política. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial conceden préstamos a países en apuros, dicen, no, no, nosotros no queremos que nos devolváis pronto los fondos, nosotros lo que queremos es que esta deuda se mantenga porque así se puede tener control político. ¿Qué está pasando en Argentina ahora con las centrales nucleares? Pues que va a hacer Argentina una central nuclear con los chinos y ha ido a Estados Unidos allí y le ha dicho, tú no llegas a un acuerdo nuclear con los chinos, pero no porque vayas a crear armamento, no, no, es que no quiero que China te financie una infraestructura que va a financiar además al 100%, han dicho el 85%, pero va a ser el 100%, y dice, si no me haces caso, si no me obedeces, entonces le digo al Fondo Monetario Internacional que te corte el grifo que necesitas para sobrevivir. Y esa es la clave. Entonces, no nos puede extrañar que muchos países hayan decidido echarse en brazos de China o como queramos llamarlo, que hayan intentado llegar a acuerdos con China para intentar solucionar pues sus problemas económicos y sus problemas también de desarrollo de infraestructuras y que ya no quieran mirar al mundo anglosajón. Y esto es consecuencia de las acciones de estos propios organismos que ahora critican tanto a los chinos, que ojo, no estoy dependiendo a los chinos. En este sentido, lo que estoy es cuestionando la capacidad o la legitimidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para decirle a otro país, en este caso a China, lo que puede o lo que no puede hacer con otros terceros países porque la injerencia política es evidente. Entremos en tema de la guerra de Ucrania, Lorenzo. Papeles del Pentágono, cambio de fotografía, admitido además por gran parte de los actores en la guerra de Ucrania y Zelensky pidiendo Kiev que se olviden esos papeles del Pentágono viendo cómo se ha generado una especie de ruptura al ver países como Corea del Sur que estaban siendo espiados y más armamento porque lo que reflejan los papeles del Pentágono aunque pida que se olviden es que hay un problema de recepción de munición. ¿Ha cambiado los papeles del Pentágono en la fotografía de la guerra de Ucrania en la entrada en la primavera? El que más se ha dado cuenta de este cambio ha sido el propio Zelensky que es consciente ahora de que le han abandonado. Ahora mismo Zelensky es consciente de que le han abandonado y por eso en teoría debería ser el primer interesado en decir no, no analicen esa documentación y vean cómo nos han fastidiado esta supuesta contraofensiva y vean cómo realmente pues hay una situación en la que necesitamos más ayuda en lugar de eso dicen no, no, no lo que tienen ustedes es que olvidarse para mandarnos más armas. Mientras el mundo entero al menos el occidental comenta los detalles de estas informaciones que contienen las filtraciones que como dices van mucho más allá de Ucrania yo creo que lo relevante no es Ucrania en esos papeles del Pentágono lo relevante es Israel lo relevante es Egipto lo relevante es Corea del Sur pues los grandes medios de comunicación de Estados Unidos nos están diciendo están advirtiendo sobre las consecuencias nefastas que puede tener toda esta documentación para la estrategia militar del ejército ucraniano y al ejército ucraniano todo esto le importa un pimiento esto es muy importante es muy revelador porque da la razón a aquellos que apuntan que al menos en relación con la guerra de Ucrania esos documentos que han acabado las redes sociales tras haber salido de una instalación militar anglosajona en realidad no aportan tantos datos relevantes como se está apuntando desde el pensamiento único occidental refiriéndome a Ucrania insisto por eso tanto Zelensky como su asesor de presidencia Podoliak han salido públicamente diciendo oiga señores aliados de la OTAN aunque Ucrania no está en la OTAN señores por favor dejen a un lado estas informaciones sigan mandándonos armas y sigan mandándonos dinero porque tenemos un problema gravísimo ambos tanto el asesor de Zelensky como el propio Zelensky saben que el tiempo corre en su contra sobre todo después de que los contratistas militares rusos del grupo Wagner hayan anunciado en las últimas horas que la determinante batalla de Bakhmut que se está estableciendo un poco como la bola de partido como el match ball de esta guerra podría estar a punto de concluir las tropas rusas dicen controlar más del 80% de esta ciudad ubicada en la región de Donetsk en el este del país y según las fuentes rusas los combates en torno a esta ciudad prácticamente han destruido al ejército de Ucrania recordemos que las filtraciones y las cifras de bajas son a fecha 1 de marzo ha pasado ya mucho tiempo son a fecha 1 de marzo y cuando realmente no se había producido lo más crudo de esa batalla de Bakhmut en unos días seguramente veremos hasta qué punto se trata de propaganda no olvidemos que hay propaganda de ambos lados siempre lo digo hay que tenerlo en cuenta pero lo cierto es que podemos estar cerca de ver una resolución del conflicto o al menos una nueva fase que es lo que considero yo en la que Occidente va a deber asumir que tanto Crimea como la República del Donbass no van a volver a estar bajo la tutela del régimen de Kiev Seresky es consciente de esto ya y luego me gustaría comentar otra cosa respecto a las filtraciones de documentos que estamos conociendo estos días planteamos aquí el pasado lunes que están sirviendo para modificar el relato haciendo consciente a la sociedad europea estadounidense de que Ucrania no va ganando esta guerra hay gente que todavía sigue pensando que Ucrania sigue ganando esta guerra no me extraña porque con el bombardeo ha sido tremendo pero es que buena parte de esa información que aparece en los documentos es falsa desde su origen es decir no es que haya sido solo manipulada posteriori que lo ha sido lo ha sido a posteriori sino que también se ha hecho a priori porque algunos de los datos que aparecen suministrados por la inteligencia de los países OTAN es decir los datos suministrados para la elaboración de esa documentación para confeccionar estos documentos no son ciertos y lo sabemos y nos sirve como ejemplo el caso de los famosos misiles que supuestamente Egipto había enviado a Rusia cuya asistencia ha sido desmentida por el propio John Kirchner la coordinación de comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dice que no tiene constancia de que Egipto haya mandado armamento a Rusia cuando el Pentágono estaba diciendo que sí hay muchas implicaciones claro porque esto se haga público evidentemente es un problema Egipto tiene una alianza con Israel potente con Estados Unidos también una vez más estamos en un juego de humo y espejos en los que los servicios de inteligencia de distintos países hacen su propia guerra pero también en clave interna porque esto no lo podemos analizar solo desde un punto de vista de Rusia contra Estados Unidos Estados Unidos contra China no no hay ahora mismo dos facciones claras en las entrañas del complejo militar industrial estadounidense que son los que quieren dar carpetazos a la cuestión ucraniana y los que quieren seguir dándole hilo a la cometa aunque ello puede implicar incluso una confrontación nuclear y yo ante esto solo te digo una cosa José Antonio esperemos que ganen los primeros porque como ganen los segundos a lo mejor no hacemos más programas ¿no José Antonio? bueno vamos a ver nosotros más si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día a Gracias por ver el video.